A Dios madre, en mi enlutada lira, las tristes notas del dolor sonó. Y en el lento vibrar de cada cuerda, se oye el acento eterno de un adiós. Música Cuando el sol alumbre, iré muy lejos, comadre, padeciendo. Música A meditar al Campo Santo, un templo sagrado que jamás olvido. Música Para rezarle, una oración sencilla, sobre la tumba de la madre mía. Para rezarle, una oración sencilla, sobre la tumba de la madre mía. Música 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 Música